Quiero presentarles nuestra situación, lo que estamos pasando actualmente en este lugar. Anoche, a las 12 y cuarto de la noche, vinieron los de gobierno, sin ninguna orden de intervención, y empezaron acá a destruir todo lo que tenemos acá. Y no solamente eso, nos robaron todas las herramientas que tenemos. Esperaron un espacio que nosotros nos estemos en el lugar para poder cometer todos estos daños. Y no solamente esto, nosotros estuvimos 6 años y medio, casi 7 años en aquel lugar. Nos trajeron de ese lugar, engañado a este lugar, que no íbamos a pertenecer en un espacio público. Al final nos rompieron las pelotas que este es un espacio público que ellos necesitan, pero no hay ni una orden de desalojo, no hay ni una orden para desalojarnos de este lugar, para hacernos estos daños, sin ningún previo aviso, nos hicieron todos estos daños. Y a usted le parece que la justicia se maneja de esa manera, ¿sí? Hoy estamos nosotros sufriendo, ¿verdad? Este es engaño de estos gobiernos, que nos prometieron, que nos endulzaron el oído, y hoy estamos pagando las consecuencias de estos. Y para que ustedes puedan estar bien atentos también, nosotros queremos presentar nuestra situación. Y miren los daños que nos causaron. Rompieron todos, rompieron todos, sin importarles nada, las cosas ajenas, a quién vamos a reclamar. Y no se hacen cargos, robaron nuestra herramienta de trabajo. Son ladrones, chorros, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza esta gente. Están perjudicando a los más humildes, los trabajadores. Nosotros estamos pagando, estamos sufriendo en carne propia, acá con el amigo también. Lo rompieron todos, mira. Mi compañero acá tenía su gomería, todo el mundo lo conoce, ¿sí? Como el gomero más sutil de la Villa 31, ¿sí? Y yo me dedico acá en la mecánica de reparación de electrodomésticos, ¿sí? Nos llevaron todas las herramientas, ¿sí? Acá, mira, lo dejaron vacío, lo llevaron. Llevaron todas las herramientas, manualidades que tenían acá, ¿verdad? En mi local aproximadamente trabajamos tres personas, ¿verdad? Y de ahí mantenemos nuestras familias. Hasta el momento no tenemos ninguna ayuda de ellos. Pura bla, bla, bla. Esa es la verdad. Sí, van a hacer un inventario, los daños y demás cosas, pero hasta ahí no más, ¿verdad? Hasta ahí no más. Nadie se quiere hacer cargo de los daños que nos están causando. La verdad, quiero decirles, es verdad, que por lo menos los gobiernos sientan un poco la sensibilidad y de acercarnos y decir, bueno, esta es la solución al problema, ¿verdad? Nunca nos dieron una solución definitiva. Gracias.